Están cambiando los puntos donde los dejan porque hemos estado revisando los puntos anteriores donde hemos encontrado, porque antes lo que hacía en Celeste, donde nosotros encontrábamos como no tapamos los huecos, los peritos, nos vuelven a ocupar, se dan cuenta que allá sacamos, ya está el hoyo ya hecho, ya no va también para escarbar, y bueno, y echan otro ahí, como ya estamos revisando todo eso, yo creo que ya no, no sé, o están cambiando su estrategia. Estas son las palabras de Cecilia Flores Armenta, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora, quien detalló que en dos ocasiones se percataron de esta situación en el municipio de Puerto Peñasco, motivo por lo cual se han dado a la tarea de revisar los puntos donde han encontrado cuerpos. Ella con su muerte ya pagaron Celeste, porque tenemos que pagar nosotros una deuda que no les debemos, que no los entierren, que no los desaparezcan, eso es lo que queremos. Cabe señalar que en lo que va del 2020, dicho colectivo ha localizado 21 cuerpos de un total de 98, desde que iniciaron los rastreos, principalmente en Hermosillo y Puerto Peñasco. Con la edición de Manuel Bracamontes, informo para Noticias TDP, María Celeste Rivera.